Leonardo Silva Revisorio 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 Buenas tardes. Permítanme que comience por un par de confesiones públicas que estaba redactando hace unos minutos. La primera es que, a pesar de estar bastante acostumbrado a hablar en público, hoy estoy absolutamente aterrorizado. Y ustedes, lógicamente, se preguntarán ¿y por qué? Lo primero, porque suelo hablar en congresos médicos, científicos, en los que, afortunadamente, todavía soy de los jóvenes. Pues bien, hoy, comprobando la lista de conferenciantes que tiene la maldad de debajo poner la fecha de nacimiento, me he dado cuenta que, junto con López Alegría, soy el veterano de los conferenciantes. Y, francamente, parece que venimos de otro planeta. En segundo lugar, es que, durante el día de hoy, en este extraordinario foro impulsa, y realmente doy la enhorabuena a los organizadores, pues bien, durante el día de hoy he sido testigo de entusiasmo, de talento, de inspiración, de pasión, que realmente me hacen sentirme humilde ante mis antecesores, los supuestamente junior. Y, a la vez, me hace sentirme agradecido, renovado y optimista ante el futuro. Me iré de aquí esta tarde con una enorme inyección, me atrevería a decir una fantástica vacuna de optimismo, tan particularmente necesaria en estos tiempos turbulentos. Bien, hoy me han pedido que compartiera con ustedes un poco lo que ha sido el marco conceptual, los motivos que nos han impulsado a mí y, más importante, a nuestro grupo, a trabajar en algunos de los retos de la salud internacional. Trataré también de explicar por qué parte de nuestra estrategia se basa en la colaboración, el papel central de la colaboración entre personas, culturas, instituciones, disciplinas, si queremos abordar algunos de los grandes retos de la humanidad. Perdónenme también porque algunas de las cosas que voy a decir son muy simples, pero son centrales a nuestro marco conceptual. El primero, el reconocimiento de que todas las vidas tienen el mismo valor, independientemente del pasaporte que tengan o el color de su piel. Si reconocemos que, efectivamente, todas las vidas tienen el mismo valor, constatamos que todavía hoy, en este siglo XXI, el lugar donde uno nace determina tus posibilidades de sobrevivir los próximos o los primeros 28 días de tu vida, los primeros 12 meses o los primeros 5 años. Y que, por lo tanto, todavía hoy, el lugar en el que uno viene a nacer, algo, por otra parte, bastante accidental, el lugar en el que uno viene a nacer en este planeta es el gran determinante sobre las posibilidades de desarrollar una vida sana y productiva. Y esto se nos antoja no del todo razonable a estas alturas de la humanidad. Y un mapa de este tipo sirve para ilustrar de forma razonablemente gráfica esos desequilibrios que persisten en la humanidad. En rojo, aquellos países, aquellas zonas del mundo donde todavía uno de cada cuatro, uno de cada cinco niños que nacen vivos mueren antes de cumplir los cinco años. En verde oscuro, aquellas zonas del planeta donde, como la nuestra, donde ese número en vez de ser uno de cada cinco es más bien tres o cuatro de cada mil. Desequilibrios, faltas de equidad que ofenden a toda la humanidad y que hemos de ser capaces de resolver. ¿Y por qué creemos que debemos de ser capaces de resolverlo? Bueno, pues porque debemos reconocerlo primero algo que quizás no está suficientemente asentado en nuestro entendimiento del mundo hoy, y es que estamos en el centro de la mayor revolución en la historia de la humanidad. Podríamos discutir si el dominio del fuego o el desarrollo de la rueda fueron equiparables a lo que estamos viviendo hoy y hemos estado viviendo durante los últimos cien años. Nunca antes, como en estos últimos cincuenta o cien años, la humanidad ha progresado en el aspecto más básico, que es la posibilidad de vivir de una forma tan acelerada y tan profunda. Esto muestra simplemente la tendencia mundial en los últimos cincuenta años de la mortalidad en niños menores de cinco años. Hace apenas cincuenta o sesenta años, de promedio en el mundo, morían ciento ochenta de cada mil nacidos vivos, ahora son sólo ochenta. Esto es realmente un cambio extraordinario que nos debe llevar a reconocer de esta profundísima revolución que está ocurriendo, de este siglo prodigioso en el que estamos viviendo, en el que por primera vez en la historia se ha erradicado una enfermedad. El poder de la ciencia, del conocimiento, la voluntad de los humanos ha hecho que por primera vez una enfermedad que causaba enorme sufrimiento, enfermedad y muerte, como era la viruela, se haya identificado el agente causal, el virus causal, se haya desarrollado una vacuna, se haya desarrollado la capacidad internacional y los recursos económicos para hacer llegar esa vacuna a todos los lugares del planeta y hacer desaparecer por primera vez en la historia una enfermedad del planeta, la viruela. En los próximos dos años la comunidad internacional debería ser capaz de hacer desaparecer la polio. Muchos aquí, abuelos, bisabuelos, sufrieron la polio. Hoy sólo queda transmisión de polio en cuatro países. Si somos capaces de mantener ese esfuerzo final, ese empuje final, debería desaparecer la polio. Y en los próximos ocho o diez años deberíamos ser capaces de erradicar, hacer desaparecer del planeta al sarampión también. En estos últimos cien años la esperanza de vida ha aumentado en un promedio mundial en veinticinco años. Insisto, esto nos había producido nunca antes. Ni en los últimos diez mil años, ni en los últimos tres millones de años. Nunca antes se ha progresado con la rapidez y la calidad y la profundidad como ha mejorado la salud en este planeta en los últimos veinticinco años. Y por lo tanto, desde ese optimismo, desde ese reconocimiento del momento de transformación en el que nos ha tocado vivir, debemos a su vez reconocer algunos de los grandes retos que quedan por delante. Todavía, hoy, algo más de mil millones de personas viven con menos de un dólar por día. Y en ese segmento más pobre de nuestra población mundial se concentra una parte desproporcionada de la enfermedad y la muerte, esencialmente centrada en las grandes enfermedades infecciosas. Y esto ha llevado al reconocimiento, una vez más, de ese círculo tan estrecho, ese círculo perverso en el que quedan atrapadas esos sectores, esos segmentos de nuestra población mundial, el círculo vicioso de la enfermedad y la pobreza. Cuanto más pobre eres, más enfermas, cuanto más enfermas, más pobre te haces. Y poblaciones enteras, países enteros han quedado atrapados o permanecen atrapados en ese círculo vicioso de enfermedad y pobreza. Esto ha llevado al reconocimiento de algunas de las grandes enfermedades, las llamadas enfermedades relacionadas con la pobreza, que son consecuencia de la pobreza y causa de la pobreza. Enfermedades que, aunque los nombres les resultarán reconocidos, son enfermedades olvidadas, son enfermedades que atraen pocos recursos para la investigación, el desarrollo de nuevas herramientas y la lucha eficaz contra ellas. Juntas, la malaria, la tuberculosis, el SIDA, mataron el año pasado cerca de 6 millones de personas en el mundo y el 95% de ellos en los países más pobres del mundo. El SIDA ha sido un problema, continúa siendo, en cierta medida, en el mundo más desarrollado, pero nos olvidamos que el 95% de las nuevas infecciones de los casos se producen en los países en vías de desarrollo, especialmente en algunos de los más pobres. Por lo tanto, causa de enfermedad y consecuencia de pobreza. Estas enfermedades, además de causar esta enfermedad y muerte, son causa de subdesarrollo. Y bien, ¿y qué podemos hacer? Constatamos que, si bien todas las vidas tienen el mismo valor, el lugar donde uno nace determina tus posibilidades de vivir. Hemos realizado enormes progresos en los últimos 100 años, pero sigue quedando esa enorme agenda inacabada de más de 1.000 millones de personas atrapadas en este círculo vicioso de enfermedad y muerte. Bien, pues, supongo que se pueden hacer varias cosas. Una de ellas es, como decía Dricker, uno puede actuar, hacer algo al respecto, o sentarse y esperar a que ocurra un milagro. Y decía que los milagros están muy bien, el único problema es que son relativamente poco predecibles. Y entre una parte de la comunidad científica internacional, los últimos 20 años han visto un reconocimiento renovado del papel central que la ciencia, el conocimiento, puesto al servicio de las enfermedades que atrapan a los pobres en la pobreza, puede jugar en la promoción del desarrollo económico y social de esos sectores tan pobres. Y esto no es nada nuevo, como suele ocurrir, hay pocas cosas nuevas bajo el sol. Esto es una viñeta de hace casi 100 años, en la que ya se conceptualizaba esa enorme piedra que aplastaba a las poblaciones en los lugares tropicales y que impedía ese desarrollo económico y social. Pero también captaba a este señor de la izquierda, en este caso era Ronald Ross, en un premio Nobel de Medicina en 1902, que representa la fuerza del conocimiento. Y segundo, esa palo, esa palanca, los institutos de investigación. Y cómo el conocimiento, con las estructuras adecuadas de investigación, tiene ese poder transformador de las realidades de los países, mejorando la salud, evitando el sufrimiento y la muerte y promoviendo el desarrollo. Y es bajo ese marco conceptual que hace ya 16, 17 años empezamos el desarrollo de ese modelo en Mozambique, uno de los diez países más pobres o entre los diez últimos en la clasificación del índice de desarrollo humano, para desarrollar este modelo de investigación en partenariado, en colaboración, en uno de los países más pobres del mundo, para tratar de mejorar la salud y promover el desarrollo. Y creamos este centro de investigación, uno de los centros pioneros en África, para desarrollar investigación biomédica en los problemas prioritarios de salud de estas comunidades, que permita promover y salvaguardar la salud de estas poblaciones africanas. ¿Y cómo lo hacemos? Centrándonos en los objetivos prioritarios de salud, la malaria, la tuberculosis, el sida, las enfermedades diarréicas, las enfermedades respiratorias agudas, con lo que llamamos una aproximación traslacional. Vamos desde las bases moleculares de las enfermedades hasta la comprensión de la interacción de los microbios, de los agentes causales con los humanos, las respuestas inmunes que se producen, el desarrollo de nuevas herramientas, su aplicación y, eventualmente, buscando siempre el impacto. ¿Cómo podemos llevar el conocimiento, incluso el más básico, a tener, al final, un impacto en las poblaciones? Un ejemplo de ello es lo que hacemos con la malaria. Esto es un glóbulo rojo, aunque aquí aparece amarillo, infectado por el plasmodium falciparum, que modifica las membranas de este glóbulo rojo, adhiere otros glóbulos rojos no infectados y es parte de las razones por las cuales puede causar condiciones muy severas y matar. Por lo tanto, desde entender esas bases moleculares de la enfermedad, el comportamiento y maneras de luchar contra el mosquito que transmite esa enfermedad, a las hembras anofelinas, a la comprensión de un ciclo biológico tan complejo como el de los plasmodiums. Entender las consecuencias clínicas, las presentaciones clínicas, especialmente en los grupos de riesgo, en los niños menores de cinco años y en las mujeres embarazadas. Y trabajar en la comunidad para entender los determinantes de las enfermedades en las poblaciones rurales y cómo podemos mejorar el acceso a nuevas intervenciones. ¿Y cómo hacemos todo esto? Lo hacemos en colaboración. En colaboración no sólo entre distintas ramas del conocimiento, desde los demógrafos, a los biólogos, a los genetistas, a los entomólogos, a los inmunólogos, a los economistas, a los sociólogos, a los antropólogos, pero con gente de todo el mundo, priorizando la formación de investigadores mozambicanos, insisto, de uno de los diez países más pobres del mundo, para que ellos propios lideren el esfuerzo de investigación. Y eso lo hacemos no sólo entre investigadores, sino con la comunidad siendo parte central de esa estrategia de investigación. Este modelo, que no es nuevo de nosotros, pero sí se ha convertido el centro de Mozambique en uno de los referentes internacionales, lo hemos extendido desde el Instituto de Salud Global de Barcelona a otras dos nuevas plataformas de colaboración, tanto en Marruecos como en Bolivia, y proyectos activos, colaboraciones activas en más de 30 países del mundo, convirtiendo a Barcelona en uno de los nodos de excelencia en la salud global. Para acabar, permítanme que, retomando parte de nuestro marco conceptual del que hablaba al principio, utilice frases de otros que nos recuerdan que hay momentos de la historia en que la civilización se redefine, y en lo referente a esa injustificable pérdida de vidas humanas, debidas a la pobreza extrema y a las enfermedades, este podría ser ese momento. Tenemos nuevas herramientas, nuevo conocimiento, ideas que están creando oportunidades que hasta ahora parecían absolutamente impensables. esto nos atribuye una enorme responsabilidad y, por lo tanto, la historia nos juzgará duramente si fracasamos, precisamente porque somos, y especialmente los que vienen detrás de nosotros, la primera generación con el poder real para cambiar el futuro de los habitantes más pobres de este mundo. Es desde ese marco de actuación desde el que el Instituto de Salud Global, una iniciativa que junta lo público, lo privado, la filantropía con las administraciones y con la academia, las distintas disciplinas, la colaboración internacional, porque lo consideramos parte de nuestro ADN o hemos integrado en nuestro ADN la sabiduría africana que nos recuerda que si queremos ir rápidos, mejor que vayamos solos. Pero si realmente queremos llegar lejos, es mejor que vayamos juntos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.